Bueno, pues en este caso como responsables de vivienda y anteriores responsables también del área de fomento nos congratulamos de que el alcalde de la ciudad pues refrende la gestión que hemos hecho durante los cuatro años anteriores y sobre todo en el último tramo que hemos llegado al acuerdo precisamente para que todas las empresas constructoras que van a estar vinculadas en el plan municipal de vivienda que va a iniciar este año 2011 en torno a 700 viviendas, pues en este caso que refrende la gestión del partido andalucista, que refrende la gestión de los concejales andalucistas y que en este caso pues a través del convenio que llevamos a cabo que el compromiso que le sacamos a la empresa Bauen que es la empresa adjudicataria de la edificación de 65 viviendas protegidas en la ermita de Santa Clara pues que va a tener el compromiso de contratar al personal desempleado de nuestra ciudad, personal que esté de alta como demandante de empleo en la oficina del servicio portuense de colocación de lo que se viene denominando el club de empleo y que también va a tener en este caso el compromiso de contratar o subcontratar determinadas obras, determinadas partes de lo que es la edificación de estas viviendas con empresas pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad en todos los gremios que tienen que ver con la construcción y en todo lo que tiene que ver con la edificación y el poner en marcha pues este proyecto de 65 viviendas. Como digo nos congratulamos, es el último paso del camino burocrático por así decirlo, la firma del convenio y ahora lo que toca es que Bauen empiece a demandar perfiles concretos de desempleados y que empieza a tener contacto que ya ahí, si en este caso vamos a ser nosotros los que tengamos ese encuentro con determinadas empresas y con la asociación de empresarios y con la asociación de pequeñas y medianas empresas de la ciudad para que ello y esto se lleve a cabo.